Yo soy Lucho Barrios Quien yo quiero no me quiere Quien me quiere no la quiero Y jamás me ha de querer Esa mujer por quien me muero La que sufre por mi amor Solo aumenta mi castigo Y además de mi dolor Soledad vive contigo Ando buscando a una mujer Y sin tomar igual que yo Que me cure mis heridas Y que me entregue su querer No soy capaz de ser feliz En brazos de cualquier mujer ¿Cómo podré vivir? Queriendo a quien no puede ser Ando buscando a una mujer Que sepa amar igual que yo Que me cure mis heridas Y que me entregue su querer No soy capaz de ser feliz En brazos de cualquier mujer ¿Cómo podré vivir? ¿Cómo podré vivir? Queriendo a quien no puede ser Don Leóncio Leóncio Don Leóncio Don Leóncio Quien yo quiero no me quiere Bien difícil Me salió mal, ¿no? Don Ricardo Morán Lo escuchamos Qué bárbaro, caballero Qué bárbaro Qué buena imitación Te voy a confesar que Cuando veía la referencia que pasaban ahora Miraba como el original Interpretaba y contaba la letra Y me dije Voy a perseguir eso Voy a ver si usted lo hace Y lo primero que hace es eso Maldita sea El feeling igual El vibrato igual Conectado, interpretando Y en el momento en que suelta la nota larga Yo digo, bueno, pero no está haciendo la sonrisa Y pum, pone la sonrisa Como metiendo gol de media cancha Muy bien, señor Muy bien Excelente comentario Ya está, ya Vaya a sentarse feliz Vaya a sentarse feliz Hele Hele Gracias.